Y se van a gritar Voy a mandarte un papel He escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no pago nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Él se nos lo borra nada Alza los ojos y míralo Que te he escrito en el cielo Tu nombre fue el mío formado Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiera Sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido Ay, te iba a sacar la mierda Para que el mundo y tú sepa Que te amaría hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta Voy a mandarte los aplausos para todos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!